En el municipio Majivacoa, la juventud tolguinera dejó en manos de los tuneros la continuidad de esta victoriosa caravana que llenó de luz a toda Cuba aquel enero de 1959. Después de un breve acto político-cultural, los nuevos peregrinos de la libertad tomaron la carretera central para dirigirse a la Plaza Martiana de la Ciudad de las Tunas, donde se realizó un homenaje a combatientes de la Revolución Cubana y el Ministerio del Interior, estudiantes y jóvenes distinguidos con el carnet de militantes de la UJC. Las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia presidieron esta jornada histórica en la que se fusionaron el pasado y el presente. Algo muy importante para mí y creo que para todos los combatientes, hablo de ellos que estaban conmigo, fue que nosotros fuimos de la columna 1, fuimos del máximo dirigente del hombre, más grande del mundo, fuimos soldados de él. El pueblo reconoce y ve la caravana como algo más cotidiano, como que es algo necesario, cada inicio de enero. Y estar en la caravana, formar parte de ella, creo que es un orgullo muy alto para la juventud tunera, particularmente para mí, porque me he sentido, me he contagiado y sobre todo sigo creciendo como revolucionario. La Caravana de la Libertad ya salió del Oriente Rebelde y con su marcha victoriosa sinterna en el Camagüey legendario, repleta de colores, entusiasmo, anécdotas y compromiso eterno con la revolución cubana. Jace Nel Vásquez, LTV Noticias.